Muy buenos días, ¿cómo están hoy? En el día de hoy tenemos una invitada muy especial, Camila. Ella nos expresará cómo ha logrado ser una mujer de éxito en medio de la desesperación y el fracaso. Buenos días. Buenos días. Para mí es un privilegio contarles de qué manera, cuándo y quién me dio a pasar la tormenta que alguna vez me hizo creer que todo había acabado para mí. Recuerdo que... Camila, si crees que no lo puedes hacer, no es necesario que lo hagas. Sí, claro. Estoy completamente segura. Solo que es hermoso saber lo que harías en esa escuela. Pero dale, queremos escucharte. Bueno, recuerdo que... No, yo quiero ir al parque de recatados. Pero tú te estás volviendo loca. No, pero dile que me deje ir. Ya lo hemos hablado, Emma. Y no vas por ahí fuera. Eso es tu culpa. Por estar dejando el amanecer por ahí. Ahora viene muy santica de donde la abuela esa. No, pero entonces ven conmigo. ¿Qué tú me estás diciendo? Yo soy cristiano para estar regando eso. Que sea la última vez que tú me vengas con eso a mí. Y vete a poner el uniforme ese, que estás tarde para ir a la escuela. No se tiene paciencia. ¡Emma! 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 ¡Emma, mira, que se esté tarde! ¡Emma! Quiero que me ayuden. ¿Para no ves que hay tardes? ¡Venga, espera mientras esté yo en el campanita! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.